Dale las inequaciones. Y menor o igual que x más. Así que pico porque no me cabe. Esa es la opción de la cunda. Oye, que era la cosa atribuida. La cosa atribuida. Qué maricioso. Sí, yo tengo que copiar de nueve. Patricia, ¿puedes armarme? No se le puede sacar esto de hecho. Espérate, atingas esto después de que atinamos. Primero, tienes que despejar ahí. Aquí está despejado. ¿Vale? Pero atiende y copia. Yo no puedo copiar. Soy una tía, pero ahora mismo no puedo hacer cosas a la vez. ¡Uh! Esa no me ha gustado. Esa no me ha gustado. No me ha gustado. Te hace las cuatro. ¿Vale? Yo voy a hacer la tabla así para que yo me quede. Esta no le falta, ¿vale? Entonces pongo siempre cero. Para x cero. Y vale sí. ¿Y tú qué era? ¿Pero cómo se llamaba esto? Programación lineal. Programación lineal. ¿Puedes decirlo mío? Programación lineal. Programación lineal. Programa. Entonces. Igualo x a cero y a la x. Igualo y a cero y despego a la x. Y vale cero, equivale a menos cero. Si x va de cero, equivale a menos cuatro. Si x va de cero, equivale a menos cuatro. Si x va de cero, equivale a menos cuatro. Si x va de cero, despego y me sale menos dos. Como así. Y ahora yo necesito. Para estas tres, esta es la primera partida. Voy a hacer una de cada cada. Voy a hacer una de cada. Oh, por Dios. ¿Cómo que no se me ponga? ¿Qué? La sexta tera. Quiero que no voy a llegar tardí. Pero fijaros que ya es mayor igual que ser. O sea que va a ser aquí para arriba, de acuerdo. Pero bien. ¿Está bien el progreso? Que más exacto hace la línea a más. La verdad es que sí, porque la mía no es. Se va a un kilómetro de otra. Esta la voy a hacer azul. Cero menos cinco. Cero menos cinco, pero no. Y menos cinco, cero. Y ahora tengo que ver que la mía. Si es por aquí arriba o por aquí abajo. ¿Cómo hago eso? Coge cero cero. Lo sustituyo. Es cero. Creo que la posible que hay un complemento que es por aquí abajo. Aquí es cero cero. Es cero menos igual que cinco. Sí. Entonces la parte que me vale es la del cero cero. De aquí abajo. No colorea nada. O sea, cojo cualquier número y lo sustituyo ahí. No, es cero cero. ¿Por qué? Porque lo digo yo. No, no, no. Si quiere puedo sustituir un millón quinientos treinta y cinco. No, no, no. Por facilidad. Por facilidad. Ahora esta. Cero menos cuatro. Menos dos cero. ¿Vale? Que el pariobo bajo. ¿Es cero mayor o igual que menos cuatro? No. Pero en la x que está sustituyendo. En x cero y en y cero. Y no sé si se cumple o no. ¿Es cero mayor o igual que menos cuatro? No. Cero. Es más mayor o igual que cero menos cuatro. ¿Cuánto es la parte que me vale? La derecha no está. ¿Por qué? Pero muchas veces. Es un pariobo bajo. Mucho. ¿Y luego? Cuatro años. ¿Cero? ¿Diez? No. O queda bien. Dos coma cinco cero. Dos coma cinco cero. Y yo. ¿Qué parte me vale? Ya lo digo yo. Es. Cero. Menos o igual que diez. Sí. Ahora la parte que me vale es esto. Voy a colocarlo. Es esto. ¿Cuál? No es esto. Perdón. No es esto. Miento. Porque pone y vale igual que cero. Entonces de aquí para arriba. Ya. Me falta y no es igual que cero. Sería de aquí para arriba. Entonces el área es. Y ahora tengo que ver los puntos. ¿Vale? Este punto es fácil. ¿Vale? Me voy a llamar este punto A. Es el menos dos cero. Este punto es fácil. Es el A verde. Cero. Cero. 2,5. Perdón, este es en 0, en menos 2,0. Y este es en 2,5, 2,5, 2,5, 0. Y ahora estos dos son un poquito más bonitos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque yo voy a hacer el punto de corte de las dos rectas. Pero voy a hacer punto de corte de la roja con la azul, que sería el 0. La roja con la azul es igual a x más 5, igual a menos 2, x menos 4. Hago este sistema, ¿de qué? 3x igual a menos 9. Si x igual a menos 3, y sería menos 3 más 5, más menos lo dibujamos, ¿vale? Más menos, menos 3, 2. El c es menos 3, 2. Y el c es la azul con la verde. Es de su. Y todo el rato sí, haciendo el sistema. Sí. ¿Qué regato por ahí? Y me queda 5, x igual a 5, x igual a 1, igual a 0. No me ha salido mal el dibujo de la estompa. Venga, pero aquí el principio no se empieza a avanzar. Venga, ¿y ahora qué? Obtenga el máximo terminal de la función f de x y lo voy a ver optimizado. ¿Optimizar es con una función? ¿Cuán punto al máximo se hacía la derivada? No, no, ¿qué va? No, hablando de la raya esa, ¿no? La raya esa, tú coge los 4 puntos, y lo sustituye aquí, y ya está, y lo voy a ver. ¿Qué ecuación es esta? ¿Te viene ahí? Te la da, ¿verdad? Esta es la función optimización. ¿Y tienes que sustituir ahí? Ahí los 4 puntos de acá. ¿Y qué haces con esto? Poder más en el mundo. Y aquí sería, x más un medio de 0, pues x menos 2, va a un medio de 0, menos 2. 2,5, menos 0, 2,5. Menos 3, más un medio de 1, menos 2. Y 1. Entonces el máximo de este, ¿cuál es el máximo? Queda más, y no tiene 2. Sí, 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 sí Gracias.